bien qué tal cómo estás te saluda sofía liceras en este vídeo un vídeo para mí súper especial un vídeo para mí que tiene muchísima muchísima importancia y muchísima relevancia de verdad en lo que va a venir siendo pues tus ventas a través de internet o lo que da igual lo que emprendas ya sea a través de internet en el mundo físico no importa sabes que lo primero que debes de saber es que si quieres tener resultados en la vida ya sea en cualquier plano de mental espiritual el que sea vale vas a necesitar saber exactamente hacia dónde vas vas a necesitar saber exactamente qué decisiones tomar en qué momento es súper importante y para que realmente tú llegues a tomar las decisiones correctas vamos a trabajar este área el área de los valores identificar exactamente cuáles son los valores que al igual tienes ahora mismo y debes de modificar o simplemente los debes de reforzar vale probablemente encuentres durante esta pequeña formación que tu mente empieza a explorar nuevos conceptos y nuevos paradigmas esto es bien bien importante porque desde luego va a hacer y va a ocurrir una magia una magia de verdad brillante cuando tú entiendes e interiorizas todo lo que vas a ver en estas diapositivas en esta breve formación bueno breve va a ser una una formación bien bien interesante y te recomendamos que estés hasta el final que tomes papel y bolígrafo que pares esta forma esta formación si es necesario para poder seguir haciendo los ejercicios de verdad porque es algo que en su día yo misma lo tuve que hacer a mí me enseñaron este este concepto el concepto de los valores sobre todo para que pues para saber exactamente cuáles decisiones tenía que tomar entonces de repente cuando tienes muy claro cuáles son tus valores y tienes una escala de valores en tu vida cuando te ocurre algo en la vida cuando te proponen algo en la vida tus decisiones son muy rápidas y ya no caí cada vez vas a ir más rápido en la toma de decisiones y por lo tanto va a ser más rápido en lograr y alcanzar esas metas y los objetivos no que tanto deseamos así que es muy importante muy importante de verdad esta formación para crecer como persona para crecer como profesional a nosotros como si ya nos me vienes conociendo para mí es indispensable indispensable a trabajar toda el área personal para luego tener resultados en el campo físico en el plano físico vale por lo tanto vamos a trabajar este área donde vamos a descubrir cuáles son nuestros valores dominantes bien lo que vamos a ver en estas en estos siguientes minutos y lo que vamos a ver en estas power points y lo que voy a compartir contigo vamos a ver exactamente cuáles son los valores que tienes a día de hoy hoy qué días tienes no después vamos a también saber a tomar decisiones que son congruentes con los valores que tienes hoy día y al igual te sorprendes te sorprendes y de repente dices guau estoy tomando decisiones porque estos son mis valores pero resulta resulta que yo quiero alcanzar esto otro y por lo tanto al igual tengo que identificar otros nuevos valores que necesito que sean unos valores además dominantes para que yo pueda alcanzar esas metas recuerda que hay una frase en el desarrollo personal en todos los entrenamientos que hagas de crecimiento personal hay una frase bien poderosa que dice hay algo que no debes decir jamás hay algo que tienes que borrar de tu mente hay algo que está prohibido a partir de ahora es decir si tú lo que quieres es crecer como profesional y persona y es la frase yo soy así yo soy así el hecho de que ya crees que lo sabes todo o de que no quieres cambiar eso realmente te va a limitar muchísimo 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 en tu crecimiento y es una verdadera lástima de verdad que tengas esa 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 imprimación esa frase impregnada en tu ser por lo tanto yo te invito a que te la elimines de tu vocabulario olvídate porque probablemente vas a descubrir hoy que si quieres alcanzar algún tipo de metas vas a necesitar cambiar algún tipo de valor y a veces créeme muchas de ellas esto duele duele luego cuando cuando ves que es todo congruente y vas tomando acciones y decisiones que para y vas alcanzando tus metas algún día me verás y me dirás sofía tenía razón tenía razón gracias a ese dolor que pasé en ese momento determinado yo crecí como persona y alcancé mis metas y ahora soy súper feliz tengo todas mis áreas equilibradas y eso es lo que de verdad yo te invito yo te invito a que puedas hacer desde aquí así que vamos a comenzar primero sobre unas breves descripciones que además te las puedes encontrar en internet ok para identificar pues son nuestros valores de hoy en día el valor que tienes hoy y vamos a comenzar con la descripción de lo que son los valores esto no es más que una descripción que hemos encontrado en google en la wikipedia ok y que aquí os compartimos aquí te comparto son los ideales las costumbres o las tradiciones de una sociedad que los integrantes del grupo o un individuo en particular tienen en alta estima estos valores pueden ser positivos como puede ser la limpieza la libertad la educación o negativos también existen como es la crueldad el crimen o la codicia la palabra valor la palabra valor es una excelencia intrínseca algo dentro de ti o que tú deseas deseable la calidad que genera es deseable o útil y después vamos a hablar sobre el principio que son los principios no una base esto es una base personal o específica de conducto o una forma de actuar un sentido de dirección en los requerimientos o obligaciones del comportamiento correcto utilizado como regla implica un estándar o un test para guiar el comportamiento o cualquier práctica digamos que puede ser una verdad fundamental que puede ser utilizada al decidir un comportamiento o una elección vale esto es algo que es es algo personal es una base esto está los principios son las bases las bases ok así que vamos a seguir trabajando y bien importante como te decía al principio los valores y por qué es tan importante continuar con esta formación es porque los valores te dan un poder mágico te dan un poder mágico cuando descubres tu valor principal y sobre todo cuando está alineado con lo que tú quieres conseguir porque hay muchísimas personas que creen tener unos valores o sea tienen unos valores pero a la vez quieren cosas que en realidad son incongruentes la una con la otra lo que sucede es que las personas no lo vemos y de repente nos creemos que estamos tomando buenas decisiones pero son muchas veces incongruentes a lo que yo quiero lograr por lo tanto es muy importante de verdad insisto en que estés muy al detalle y que sobre todo si quieres que nosotros seamos esa guía esa mentoría esas personas que te llevemos a descubrir tu valor el valor que necesitas es importante que agendes una cita con nosotros que diga chicos sophie santi la persona que esté viendo este vídeo en este caso una servidora quiero que que podamos hablar vamos a hacer una este un sky one to one sesiones de 45 minutos totalmente gratuitas en las que vamos a poder compartir contigo exactamente qué es lo que quieres y qué necesitas para llegar a ese destino bien esto esto lo podemos hacer porque ya lo hemos vivido ya lo hemos vivido no de hecho cuando en su día entendí la importancia de los valores entendí la importancia de los valores de repente vivía en un mundo mágico y de repente me era más fácil tomar decisiones así que es realmente bien bien importante porque porque hasta no hacer algo hasta no hacer algo es también una decisión y por lo tanto tiene sus consecuencias si tú tomas la decisión de no contactarme también vas a tener unas consecuencias y tomas la decisión de contactarme basta tener otra serie de consecuencias son es lo mismo es decir aquí nadie dice que eso sea bueno o sea malo son simplemente acciones que cada ser humano toma en función de los valores y de las metas que quiere llegar a conseguir en su vida antes de continuar y súper importante creo que con esta historia vas a entender muchísimo el concepto de los valores porque mi intención es que tú acabes de esta formación diciendo ok de repente conozco cuál es mi valor principal y sobre todo como como este cuál es mi valor principal y cómo lo puedo desarrollar no o cómo puedo cambiar un valor por otro bien pues esta historia de verdad te va a parecer bien curiosa para que realmente entendas un poquito más era un monje un monje errante que llega a la orilla de un río y la tenía que cruzar mientras se preparaba para cruzar al otro lado de repente vio un escorpión que estaba luchando para subirse a una hoja que estaba flotando estaba a punto de ahogarse pero había logrado vale aferrarse a la hoja y lo que hacía el escorpión era intentar subirse bueno el monje sintió mucha pena así que fue al escorpión vale e intentó levantarlo para colocarlo encima de la hoja repentinamente el escorpión le picó en la mano éste le sacó y el escorpión se cayó de la hoja no porque un del susto entonces el monje observó entonces que el escorpión a punto de ahogarse intentaba alcanzar de nuevo la hoja así que el monje de nuevo lleno de compasión lo miró e intentó nuevamente ayudarlo pero el escorpión otra vez le picó había un hombre que pasaba por allí y presenció todo esto no hay le llamó la atención del monje dice señor se dio cuenta de lo ingrato que fue el escorpión en un primer momento y a pesar de todo usted lo ayudó por segunda vez no es esto acaso una tontería entonces el monje a un dolorido por las picaduras le contesta con muchísima tranquilidad el suyo es un buen consejo señor pero el escorpión me picó instintivamente esa es su naturaleza si el escorpión no puede apartarse de su naturaleza cómo puede usted esperar a que yo abandone la mía bien qué te parece qué te parece esta historia fantástica en la que se está descubriendo el valor del monje el escorpión tiene instintos y su instinto era defenderse y como defensa picaba no sabía que el monje quería ayudarlo era inconsciente de esa ayuda el monje que lo quería ayudar quería seguir ayudándolo a pesar de que le hiciera daño a pesar de que le hiciera daño entendéis por lo tanto al principio cuando he dicho los valores puede ser que el cambio de valores te haga daño porque la mayoría de seres humanos somos egoístas y qué hacemos si nos pica a pum y lo dejamos y no volvemos no regresamos a la búsqueda del escorpión me explico entonces es importante que entiendas cómo esa parte de ego de egoísmo trabaja en tu interior cómo tienes que cambiarla cambiarla porque ese ego es el que no te permite avanzar esa ese ese pensar nada más en ti es lo que no te permiten avanzar por lo tanto tienes que ayudar ayudar constantemente nosotros siempre decimos que servir hasta morir servir hasta morir una frase emblemática una frase súper importante que ya la dijo jim ron en su día un gran líder donde ya explicaba a él esta historia diciendo déjate el ego continúa aunque te duela creando el valor el valor que realmente te llegue a tus metas si tu meta es ser libre financieramente si tus metas es vender más y tu meta es conseguir más paz interior si tu meta es ser un profesional del internet marketer ser un profesional del network marketing lo siento mucho pero todas estas personas que me estáis viendo y que tengáis este objetivo al final vais a tener que pasar sí o sí por ayudar aunque te piquen aunque te hagan daño me explico porque aquí forma parte ya de que tú seas como el monje y digas y que quieres que haga me parece perfecto que tú me des ese consejo de que lo deje ahí ya porque me está haciendo daño pero es algo que está dentro de mí tengo que ayudar a otras personas porque mi meta es esta vez a esta otra tengo que empezar a trabajar a cambiar mi área personal para ayudar realmente de verdad aunque me piquen aunque me hagan daño hay una frase también tremenda de shakespeare que te la debes de tatuar que dice ayuda sin esperar a cosas sin esperar nada a cambio porque esperar algo a cambio siempre siempre va a doler por lo tanto haz 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 y no pienses en aquel me lo devolverá o esto me lo va a devolver no no te vas a encontrar gente de todo gente que no te lo va a agradecer gente que sí te lo va a agradecer gente que te va a idolatrar y gente que te va a machacar te vas a encontrar absolutamente de todo por lo tanto no tengas miedo a cambiar no tengas miedo a cambiar es algo que va a ser bueno para ti sobre todo si quieres alcanzar esas metas que te has propuesto ok así que lo primero de todo para determinar esos valores o esos principios en base a lo que te hemos explicado hasta ahora hazte la siguiente pregunta y sobre todo escríbete las respuestas por eso digo al igual es el momento de pararte esta grabación al igual es el momento de darle al pause de acuerdo para que tú puedas entender exactamente qué es lo más importante para ti en la vida qué es lo más importante para mí qué es mira dentro de ti mira dentro de ti pero no te preocupes no te preocupes si si dices de repente a es que mi valor es mi libertad no te pensé que a mi familia no te preocupes de verdad no 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 lo hagas pensando en el ego vale o sea en el sentido de que a es que si no pienso en mi familia voy a ser egoísta en absoluto al revés probablemente si tienes el valor equivocado estás siendo mucho más egoísta por lo tanto ahora mismo para definir tus valores para definir tus valores tiene que ser algo tuyo tiene que ser algo que vaya de ti vale entonces qué es lo más importante para mí en cualquiera de las áreas de relaciones de negocios de trabajo de comunidad todo esto lo puedes incluso este hacer por diferentes áreas cada una tienes tiene su propia importancia vale y sobre todo a día de hoy a día de hoy ahora mismo cuáles son los cinco valores que usarías para describirte quién es quién eres vamos a ver algunos ejemplos de valores porque hay personas que de repente ven esta formación y dicen bueno pero y qué es o cómo puedo identificar mis valores o cómo sé o cuáles son bien aquí tenemos una lista de valores que son los que te van a ayudar a que tú vayas entendiendo esos son los básicos los principales no puedes tener afecto pues puede haber el valor de la amistad puedes tener el valor del amor el valor de la apariencia depende de si estás trabajando el área de relaciones o estás trabajando el área de negocios ok luego sí que es verdad que siempre va a haber una un valor que va a ser genérico para tanto el área de negocios como para cualquier área que es el valor predominante absoluto el fuerte pero sí que es verdad que hay todos estos de aquí que como te he dicho que apuntes cinco pues tienes esas opciones vale la apariencia la auto aceptación la autoconfianza etcétera etcétera estos son ejemplos de valores tenemos muchísimos más como puede ser la competición la comunidad participación en un grupo social yo disfruto participando en un grupo social parte disfruto con la religión con la región perdón todo ese tipo red disfruto cooperando con otras personas disfruto involucrándome con equipos el dinero me encanta el dinero cuando tengo dinero es que estoy muy afórico vale la educación me encanta educarme me encanta estar bien informado me encanta leer me encanta aprender la espiritualidad me gusta sentir el poder divino me gusta encontrar mi dios interior vale etcétera etcétera hay muchísimos como puedes ver la familia yo para mí lo primero es cuidar a mi familia sin ellos esto es lo primero lo más importante para mí o puede ser la libertad la libertad el controlar mi propio camino el ser totalmente libre para mí es lo más importante etcétera el liderazgo ser una persona influyente una persona que realmente tenga muchísimos líderes y que trabaje en equipo etcétera no como puedes ver hay muchísimos valores de los que puedes este trabajar tu área personal y descubrir y cuáles son ahora mismo tus valores puede ser la salud porque tengas este mucha salud y digas guau pues mira personalmente creo que voy a voy a me encanta el tema de la salud yo si no tengo salud no tengo nada bueno esto es una de las cosas que tienes que buscar también el sexo por supuesto más preguntas que debes de resolver de nuevo insisto las anteriores preguntas una vez sabido esto vamos a parar si lo crees necesario también vale si pudieras tener tan sólo una de esas cinco que has elegido cuál sería sólo tienes que elegir una estás entre la pared y la pared sólo te pido que elijas una cual ahora si elegimos una adicional cual y así hasta que tengas por orden las cinco hasta que tengas por orden las cinco estas preguntas establecen la prioridad de tus valores y cómo estás tomando a día de hoy las decisiones fíjate bien porque seguro que cuando has tomado alguna decisión en tu vida esos valores los que estás colocando aquí te han guiado en menor o mayor medida hay uno más y hay algunos que menos entonces esto es lo que hasta ahora tú estás haciendo en tu vida todas las decisiones que tú estás tomando las has hecho en base a una cosa o a otra ahora bien ahora bien según lo que quieras en el futuro según lo que quieras conseguir esas metas esos objetivos esos sueños vas a tener que seguir siendo así o vas a tener que cambiarlo no lo sé es una decisión tuya ok no lo sé entonces ahora mismo la lista que tienes frente a ti la vas a tener que leer varias veces y vas poniendo marcas a las que consideres más adecuadas y luego haces el mismo proceso de priorización que hemos realizado para determinar los valores gobernantes que van a guiar tu futuro por ejemplo si usted se ha percatado que no tiene el valor dominante de la disciplina verdad y de repente ahí tienen muchos valores no ves la disciplina y decides que este valor es muy importante para tu vida y para tu futuro entonces usted debe de incluirlo en la lista y si esto es bien importante porque de repente aquí es donde vamos a decir vamos a hacer como una introspección vamos a ser un poco autocríticos entiéndeme la palabra autocrítica vale como como el poder de decir bueno y si yo no tengo hay una frase que dice si no si hasta ahora lo que has hecho no te ha servido para tener lo que querías al igual es porque tienes que cambiar no pues ahora te estamos dando las bases de ese cambio de ese cambio para que tú alcances realmente lo que tú desees el cambio es aquí el cambio es en este momento en el tema interior en algo muy tuyo no porque tus valores son los que van a determinar tus acciones si por lo tanto estos pueden modificarse para crear acciones nuevas que te acerquen más a tus sueños si comprendes la importancia 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 de que son los valores así que después de haber pensado qué valores crean tu futuro los vas a notar de la siguiente forma los valores dominantes que quiero tener son y ahora escribes de nuevo la lista de los valores dominantes que quieres tener a mí me gusta mucho particularmente el valor este de la disciplina porque considero que de muchísimos emprendedores que que han pasado por por este por los entrenamientos incluida yo misma verdad incluida yo mismo por eso lo comparto en este en este entrenamiento vi que ese valor no lo tenía contemplado en ningún momento no tenía contemplado la libertad el amor no sé qué pero no tenía contemplada la disciplina entonces era como en plan guau sofía es súper importante para ti porque sin disciplina tú no vas a hacer tus tareas diarias y sin tus tareas diarias no vas a poder enseñar a otras personas a hacer tareas diarias entonces no no vas a alcanzar las metas que al final es ser una persona que motive inspire a miles de personas a hacer cambios en sus vidas entonces si yo quiero ser esa persona si yo quiero conseguir ese sueño yo antes tengo que cambiar algunos valores dentro de mí y esos valores probablemente sean los que me hacen daño si el de tener que levantarme más temprano y tener que hacer una que tener que comprar una agenda y apuntar todos los días lo que tengo que hacer el hacerlo que ahí está aquí de la cuestión no el ser una persona esté ordenada por ejemplo tampoco estaban dentro de mis valores el orden y de repente dices tienes que tener una serie de valores que ni siquiera sabías que tenías que tenerlos para alcanzar eso que quieres no entonces de repente hay hay valores que de repente desaparecen y otros que de repente aparecen pero resulta que cuando aparecen esos valores tomas decisiones más más rápido y cada vez te acercas más a tus sueños no entonces cada vez te acercas más y esto es algo súper súper poderoso de verdad es mágico os lo decíamos al principio es mágico entonces en cualquier momento que tomamos una decisión acerca de qué tengo que hacer nuestro cerebro lo que hace es evaluar primero si esa acción puede conducirnos posiblemente a estados placenteros o a estados dolorosos y esto me encanta a título personal me encanta porque cuando entiendes esta parte también dices guala qué fuerte cómo estamos programados el ser humano no para que no cumplamos nuestros sueños o sea el ser humano está programado pero no por nada sino por los años y años y años de hipnosis colectiva que nos han metido por lo tanto estamos programados para 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 esto que te voy a explicar ahora no entonces ahora es el momento estás viendo este vídeo no sé quién eres de dónde eres pero no estás viendo por lo tanto ahora es el momento posiblemente de hacer un cambio en tu vida porque tu cerebro que está haciendo se haya calibrando y eso pensando constantemente las alternativas porque hay hay una enfermedad entre comillas enfermedad cuando si en algún momento quieres conocer un poco más verás que también toda esta parte la trabajo la trabajamos mucho en el equipo y es la parte de pensar no tenemos la enfermedad que es la de pensar 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 vale para ver cuál puede ser más impacto etcétera no entonces siempre lo haces basándote en tu jerarquía de valores que es lo que hemos visto anteriormente así que probablemente tengas que hacer un cambio en esos valores si quieres cambiar o no estás satisfecho con los ojos con lo que has conseguido hasta ahora de verdad tienes que ser porque sabes por qué como hablamos al principio de la moto del dolor no es el principal motivo por el que nos alejamos de nuestro objetivo fíjate bien la palabra dolor es el principal motivo por el que nos alejamos constantemente de nuestro objetivo vamos a ver algunos ejemplos vale te propongo que hagas un curso de paracaidismo y quieres evitar el temor por ejemplo lo harías o no lo harías es decir tú sabes que te da un miedo y que vas a volar y que dices tengo vértigo o tengo tengo tal lo harías o no lo harías por supuesto las emociones las queremos evitar queremos evitar todo lo que nos provoque dolor os dais cuenta de lo que os decía al principio del monje el monje no lo no lo quiso eliminar sin embargo el ser humano por 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 su programación si quiere evitar el dolor pero el monje no lo quiso evitar eh la segunda vez siguió por el escorpión siguió por el escorpión pero tú ahora sí lo quieres evitar porque porque sientes temor sientes miedo no esto es lo que sucede lo harías o no lo harías si tienes ese miedo tremendo lo harías o no lo harías me encantaría conocer estos comentarios si nos quieres escribir en tuimperioline.com barra opiniones que sería este donde tenemos esto pero si estás viendo este vídeo en el canal de youtube si estás viendo este vídeo en el canal de facebook donde lo estés viendo me encantaría que me dejaras un comentario yo voy a estar checándolo tengo avisos de todo tengo notificaciones de youtube tengo notificaciones en cualquier red social para que donde lo estés viendo me digas guala Sofía esto esto lo otro tienes razón a mí me daría un pánico tremendo hacer paracaidismo no lo haría por miedo al dolor de acuerdo entonces vamos a ver los niveles relativos de dolor que asociamos con ciertas emociones van a afectar a todas nuestras decisiones y aquí es es muy buena esta parte de este pequeño entrenamiento o de este entrenamiento vale porque precisamente va ligado las los valores van ligados a los dolores no entonces necesitamos saber cuál es el dolor el dolor que más me causa emoción para encontrar la para encontrar el punto si en el que yo tomo la decisión es es decir como al principio os dije de verdad el ejemplo del monje real es buenísimo qué me está generando o qué emoción me está generando ese dolor vale que hace que afecte a todas mis decisiones entonces esto es muy bueno porque te haces una una introspección tan grande que de repente dices gualda pero si al igual es que esto me enfada o al igual es que siento al igual es que siento el miedo al rechazo el miedo a no sé qué el miedo no sé cuánto no y ahí es donde trabajas una parte muy interna tuya una parte muy interna tuya la que de repente descubres que tenías algo en tu interior entonces la mayoría de seres humanos van a buscar siempre fuera la solución y no la solución la tienes dentro de ti la solución está dentro de ti en base a ese dolor que no te permite avanzar así que vamos a ver cuáles son los dolores más comunes el dolor más común el mayor miedo el mayor lo mayor de todo incluso más que la muerte está demostrado más que la muerte es el miedo al rechazo el miedo al que dirán la vergüenza cuántas veces no nos ha pasado que no hemos hecho algo por timidez no vemos a la gente bailando y saltando por la calle vemos a muy pocos que son los que ya no tienen ese miedo no a sentirse rechazados que les da igual que digan lo que quieran no tendrán otros miedos probablemente en otra situación pero no vemos gente saltando no estamos todos saltando por la calle haciendo pino bailando cantando a como realmente yo soy soy feliz pues yo quiero saltar por la calle no no lo hacemos porque porque sería en plan si yo me puedo saltar por la calle me van a mirar con cara de loca ya estoy pensando en el que me dirán el rechazo el otro que dirá que pensará de mí ese dolor es el más enorme del mundo es el más enorme del mundo y ese es el dolor que tienes que trabajar mucho y os lo decimos porque estoy convencida de que el 99,9 por ciento de las personas que estáis viendo este vídeo ese miedo lo tenéis porque es el miedo que tenemos tocar prácticamente todos los seres en común ¿vale? entonces no Sofía yo no tengo miedo al rechazo porque tú estás ahí viéndolo del otro lado y de repente dices ah no no tengo miedo al rechazo yo no es ese miedo bueno primero déjame que lo dude y segundo felicidades si no es así seguro tendrás otro porque si no al igual pues eres una persona súper mega exitosa y este vídeo no sé por qué lo estarías viendo en todo caso pero bueno puede ser puede ser porque digas va a ver qué dice esta chica ¿no? bien puede ser el enojo, la frustración, la soledad, la depresión, el fracaso, la humillación, la culpabilidad todo esto son miedos, son miedos que tenemos, son dolores que nos causan cuando hacemos una cosa cuando hacemos algo que nos puede cambiar por completo la vida es lo que se le llama salir de la zona de confort tan hiper mega famosa bien pues la zona de confort antes de la zona de confort está todo esto que te estoy explicando estas son las bases son las bases así que una vez más sería justo decir que todas estas emociones son estados de ánimo que te gustaría evitar experimentar desde luego porque son dolorosas nadie quiere sentirse rechazado nadie quiere sentirse frustrado nadie quiere sentir vergüenza ¿no? es verdad que también sería cierto decir que aunque desea evitar todas esas emociones ahí detrás algunas te resultan más dolorosas que otras y que de hecho tú mismo tienes una jerarquía de valores de los que intentas alejarte ¿te das cuenta? ¿te das cuenta que poderoso esto? porque igual que hemos visto los valores y las emociones sucede igual hay alguna que es superior a las demás pues probablemente esa te esté dando la respuesta a ese dolor te esté dando la respuesta a tu valor principal al que tienes que construir de verdad te invito a que lo hagas te invito a que si tienes miedo al rechazo digas ¡guau! pues va a ser mi principal valor va a ser con felicidad o no sentir vergüenza ¿no? es decir romper ese paradigma romper ese valor por el medio romper ese miedo por el medio ¿no? entonces ¿cuál de los valores de la lista anterior te induciría a hacer lo que fuera con tal de evitarlo? es decir lo que fuera con tal de evitarlo por ejemplo el rechazo, la depresión, la humillación la respuesta a esta pregunta de determinará el comportamiento en casi todos tus ambientes ¿vale? así que es muy importante que ahora anotes por orden de importancia el uno es el miedo que más quieres evitar el dolor que tú dirías ¡no no! esto no lo quiero evitar una depresión, una frustración, un rechazo ¿vale? ese sería el dolor que más quieres te voy a volver a pasar la diapositiva quizás algunas ¿eh? la culpabilidad, la humillación ¡oh! yo no quiero por nada del mundo sentirme culpable, no quiero por nada del mundo sentirme humillado ¿vale? y 10 es el que menos te importe, no importa ¿sí? si me pasa pues bueno me jodo pero ya, no me duele tanto ¿no? como si fuera el número 1 bien, al repasar la lista, que aquí si quieres para ese vídeo, para el vídeo y revísalo bien, estudialo bien, pues ponte música relajante, trabajas este área pero al repasar la lista cuando regreses ¿qué te indica? si por ejemplo has situado en primer lugar la humillación como la emoción ¿vale? por la que estarías dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de evitarla ¿no? o sea, no quiero que me humillen el dolor que en peor puedo llevar en la vida ¿te das cuenta de que estarás evitando continuamente, continuamente verte involucrado en situaciones en las que puedas ser juzgado con dureza? es decir, tu dolor te está diciendo cómo estás actuando también porque de repente esto lo quieres hacer, o sea, vas a hacer lo que sea por tarde evitarlo pero si para ti el dolor de la humillación no lo quieres hacer ni de coña no quieres sentirlo, de repente cuando te veas en un momento en el que puedas sentirte humillado tu respuesta será no, no quiero, ya tienes una decisión, no, no quiero, no, no quiero ¿vale? si lo que más le interesa es el sentimiento de soledad esto puede llevarle a ser una persona que se dé a los demás regularmente para que ellos deseen estar con usted y pueda usted verse rodeado por muchos amigos agradecidos este sería otro ejemplo ok, yo el mayor miedo que tengo es sentirme solo el mayor miedo, sentirme solo, el estar solo en una casa, todo eso me da miedo mírate, ¿qué está pasando en tu alrededor? resulta que seguro que no estás solo ¿por qué? porque es un miedo que quieres evitar es un dolor que quieres evitar entonces ¿qué haces? pues te vas a las personas y te rodeas de gente porque así evitas el dolor de la soledad entonces tus dolores también te están dando acción te están diciendo cómo estás actuando pero lo que yo quiero lo que yo quiero en realidad es que de repente entiendas que eso también provoca un valor ¿vale? y que lo hagas todo en base al valor y no al dolor pero vamos a seguir viendo un poquito para que conozcas también cómo somos, ¿no? seres humanos entonces tenemos indicadores de emociones negativas esto sería el indicador de emociones negativas como un autosabotaje una de las cosas más comunes que nos sucede cuando nos hemos identificado nuestros valores cuando ya los hemos identificado al principio cuando, perdón, cuando no hemos identificado nuestros valores es un conflicto o la incongruencia en nuestros actos es lo que te decía al principio de repente nunca habías visto una clase como esta nunca habías escuchado una sesión como esta o sí, ¿vale? o sí pero te lo habían dicho de otra forma no lo habías entendido ahora lo entiendes de otra forma por eso es súper importante de hecho revisarte este vídeo más veces si lo crees conveniente para entenderlo realmente porque por ahí soy Sofía Liceras y te estoy contando la forma en la que trabajo pero hay más personas que lo hacen de otra forma son otras personas que lo explican de otra forma pero al final todas las personas que nos dedicamos a esto al final acabamos teniendo exactamente la misma base todos funcionamos igual el día en el que tú también alcances eso hablarás el mismo idioma es la misma frecuencia eso también forma parte de otra clase más que no la vamos a dar aquí si por ejemplo seleccionó éxito como tu valor principal hacia el que moverte y el rechazo como tu valor principal del que alejarte observas algún posible desafío de esta jerarquía que pueda plantearse en tu vida estoy aquí para decirte que una persona que trata de alcanzar el placer del éxito sin experimentar nunca el dolor al rechazo jamás podrá llegar al éxito a largo plazo de hecho esa persona se saboteará a sí misma antes de que pueda alcanzar el éxito a gran escala entonces es siempre saboteo siempre saboteo siempre saboteo ¿por qué? pues porque estamos montados así de esta forma pero déjame decirte que existe un programa que existe un programa en que te lo cambia y ese programa ese es el que tienes que ponerte en contacto conmigo y trabajaremos en base a ese programa donde lo que hacemos es trabajar toda tu parte de miedo es trabajar toda tu parte de programación para poder quitarte esos rollos para poder quitarte todo eso y que tengas realmente ya esos resultados ¿no? para dejar de autosobotearme porque quiero alcanzar realmente esta meta o esta otra y yo estaré encantadísima de compartir contigo la experiencia ¿no? vamos a ver el placer versus evitar el dolor esto es buenísimo es buenísimo porque la gente preferimos evitar al dolor a obtener placer ¿vale? sin embargo para alcanzar un verdadero éxito al más alto nivel de la vida has de estar dispuesto a vivir el rechazo a vivir el derecho sin dolor no hay ganancias es una frase buenísima que siempre la gente que le gusta mucho el deporte la utiliza no pay no gain sin dolor no hay ganancia es así cuando estás haciendo deporte y quieres ejercitar un músculo y trabajas fuerte estás ahí doloroso porque el músculo y luego te duele pero ¡ah! luego tienes la ganancia eso es exactamente igual el cuerpo ya te lo está diciendo el cuerpo ya te está diciendo que sin dolor no hay ganancia utiliza tu mente igual utiliza tu forma de pensar igual ¿vale? porque tú necesitas alcanzar el éxito verdadero pero para alcanzarlo tienes que darte y pincharte con el escorpión no hay otra no hay otra ahora si me dicen no Sofía entonces yo no quiero conseguir aquello lo otro amigo pues eso ya depende de ti pero si quieres conseguirlo y hasta ahora no lo tienes hay que cambiar algo my friend hay que cambiar algo y eso es lo que trabajaremos ¿vale? en la mayoría de ocasiones los conflictos de valores vienen creados por un sistema ambiental de acuerdo te lo he dicho al principio es la hipnosis masiva que nos han metido debido a toda la historia de la humanidad ¿vale? hemos estado hemos sido esclavos hemos sido quemados por brujas hemos vivido terrorismo hemos vivido corrupción hemos vivido guerras hemos vivido todos de todo ¿vale? hemos vivido todos de todo no porque sea una cuestión cuidado de 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 vidas pasadas no 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 te confundas estamos hablando de programación neurolingüística estamos hablando desde que naciste desde que naciste tú estás recibiendo unos mensajes por parte de tu familia por parte de tus amigos por parte de tu colegio por parte de tu sociedad eso mismo le ocurrió a tu madre cuando nació y lo mismo le ocurrió a tu abuelita y a la abuelita de la abuelita y a la abuelita de la abuelita la abuelita de la abuelita vale es decir tú vienes de una generación ¿no? y y todos esos programazos esa forma esa forma lo estás transmitiendo de padres e hijos constantemente entonces tú cuando naces no te digo que sea bueno sea malo simplemente ocurre así y ya vale ocurre naces y comienzan a recibirte mensajes 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 tú eres un bebé pequeñito que no tiene ni idea que recién está absorbiendo información y le empiezan a venir mensajes de los cero a los cinco años es brutal lo que puedes absorber a esa edad probablemente en esa edad es donde se forje esos esos miedos estos dolores vale por eso yo te invito a que si tienes hijos tienes sobrinos cuidado también trabaja tu área trabaja tu área para luego a ellos ayudarles a trabajar sus áreas porque están en edades muy muy receptivas de recibir esa información así que lo importante es que se puede cambiar lo importante es que si nuestros valores pues si son muy positivos y son muy fuertes los vamos a poder cambiar si son muy fuertes así que el paso número uno consiste en obtener conciencia de cuáles son tus valores a día de hoy para que estés comprendiendo por qué haces lo que haces que es lo que hemos hecho al principio cuáles son los estados emocionales hacia los que se siente atraído y cuáles son los aquellos con los que quieres alejarte que también lo hemos visto al revisar estas dos listas de forma conjunta podrás obtener una comprensión de la fuerza que estás creando en tu presente el pasado ya no existe en tu presente y por supuesto lo que va a venir en el futuro así que el paso número dos eso es el paso número uno y el paso número dos va puede tomar entonces decisiones conscientes ahora que tienes esta información acerca de los valores de acuerdo con los cuales quieres vivir para configurar tu nueva vida quieres cambiarla porque realmente quieres ese destino ¿no? y realmente deseas otro destino un destino que que tú realmente te lo mereces así que como puedes ver esto es vital vital para construir tu propio destino entonces estos dos pasos para cambiar nuestros conflictos de valores para que digas ok si quiero esto probablemente tenga que hacer este cambio que me va a surgir este dolor pero como yo sé que me va a surgir este dolor porque ya soy consciente de que me va a pasar cuando me pase diré puta esto es esto pues voy a tomar esa decisión aunque me duela vale y esto realmente es lo que hace que las personas logren los resultados entonces vas a preguntarte cuáles necesitas que necesitas ser mis cinco valores cuáles son los cinco valores que necesitas para crear tu propio destino definitivo para ser la mejor persona que puedas llegar a ser y para ejercer el mayor impacto posible durante tu vida vale ahora vamos a ir a la cuáles son esos cinco valores que realmente necesitas para construir ese destino que otros cinco valores más podríamos añadir y qué valores deberías eliminar de mi lista para alcanzar mi destino final mi destino último lo que yo realmente quiero en la vida y en qué orden necesitan estar mis valores para alcanzar ese destino último esta es una área muy importante esta es una área muy importante porque de repente vas a trabajar mucho tu proceso interior vas a ver vas a descubrir muchos este muchos paradigmas en ti mismo cosas que te van a doler créeme pero pero al final es estás dispuesto a pagar el precio no porque sólo el que está dispuesto a pagar el precio llega a esos sueños y no vivirás como todos en la zona cómoda haciendo lo que todo el mundo hace vale pero no estamos aquí para eso estamos aquí para ser seres únicos e irrepetibles que ya lo eres lo único que para demostrar a otras personas que también pueden serlo bien ahora bien anota por qué quieres incluir los nuevos valores dominantes de tu vida y ahora sí viene aparte cambia los valores y habrás cambiado toda tu vida por último necesitarás definir el cómo vivirá cada nuevo valor dominante en su vida por ejemplo si he agregado el valor de la disciplina podría enunciarlo como disciplina me esforzaré por cumplir mis compromisos no solamente con otros sino también conmigo mismo recordaré que para vivir verdaderamente debo escalar la montaña de la disciplina hoy ya que mañana puede ser muy tarde sé que otros pueden ver mi montaña como un cerro solamente y aceptaré eso mismo seré premiado por mis propios triunfos y victorias personales sin importar cuán pequeñas sean y continuaré tomando mis propias decisiones y viviendo con ellas como siempre lo he hecho no daré excusas o culparé a otros hasta donde sea posible mantendré mi mente y cuerpo saludables y fuertes de manera que pueda escoger escalar la montaña ayudaré a otros lo mejor que pueda y agradecerá a quienes me ayudarán me ayudaron en el camino agradeceré perdón a quienes me ayudaron en el camino ese sería un ejemplo con el valor de la disciplina para que lo tengas por escrito es un juego un papel un poderoso el escribir el escribir este este lo que todo lo que necesitas cambiar o lo que necesitas hacer para para incrustar ese ese valor en tu vida de nuevo por eso este ejercicio es importante tienes que escribirlo tienes que definir cómo vas a vivir con ese nuevo valor cierra los ojos piensa en cómo voy a ser yo en el día a día con ese nuevo con ese nuevo valor qué va a pasar con ese nuevo valor cómo voy a enfrentar las decisiones con ese nuevo valor si lo aplico en mi vida y lo meto en mi vida vívelo siéntelo ahora siéntelo siente ese valor ahora mismo vale y ahora viene la parte más difícil por supuesto quizá te lo debas poner como valor ser persistente y disciplinado verdad por eso yo decía mucho lo de la disciplina y lo de la persistencia porque uno de los más difíciles porque todo el mundo quiere la meta todo el mundo quiere alcanzar sus sueños pero luego el valor de la paciencia el valor de la persistencia el valor de la disciplina el valor de autocreértelo el valor de que sí puedes hacerlo de la creencia de creer para ver creer para ver esos son los valores más difíciles de integrar en el ser humano pero es normal repito acuérdate de la hipnosis masiva acuérdate de la hipnosis masiva no nos explicaron en el colegio cómo teníamos que venir qué valores cómo se cómo se toman las decisiones para construir nuestros sueños jamás nos lo dijeron jamás por eso mismo esto lo debes de escribir vuélvete a poner el vídeo en el pausa si lo crees conveniente y vuelve a verlo 40 veces si no lo has entendido ok o recuerda de ponerte en contacto con nosotros para trabajar todo esto vale porque realmente es bien bien importante una vez lo hayas escrito debes tener la disciplina de leerlos al menos una vez al día durante los siguientes 30 días y poder corroborar si vives en estos valores en ti en esta vida que estás llevando entonces de los siguientes 30 días al menos una vez al día lo vas a leer y vas a decir bueno esto lo he integrado hoy en mi vida lo he integrado en mi vida puedes ponerte el papelito por ejemplo en la mesa y lo lees por la noche ok esto lo he integrado en mi vida esto lo he integrado en mi vida hoy lo he integrado en mi vida hoy he sido disciplinado hoy he sido persistente al menos algo durante 30 días ok bien eso es todo por este entrenamiento yo deseo de verdad de todo corazón que te haya gustado que lo hayas disfrutado yo lo disfruto muchísimo muchísimo compartiéndolo porque lo he vivido y lo vivo constantemente obviamente no eres perfecto nunca por lo tanto siempre hay que trabajar esta parte interior constantemente no así que nada muchas gracias gracias de verdad por haber estado hasta aquí escuchando este vídeo si te gustó recomiéndalo compártelo en las redes sociales dale un like debajo y nos vemos en la próxima ocasión chao chao